Hola, mi nombre es Brandon León Suárez, del Programa Agronomía, Centro Oriente, Barranca del Medio. El día de hoy vamos a hablar sobre los cloroplastos, el estrobo, la parte oscura que está dentro de la parte interna del cloroplasto. Es la que posee la parte oscura de la fotosíntesis, es la que se encarga de los elementos de clorofila, o sea, los que reciben sólidos. Y para poder realizar la fotosíntesis, de ahí viene la tilacoida. La tilacoida se viene unida con la amarilla, que son sacos independientemente de la membrana interna. La grana, la grana contiene carotenoides y cloropila, que también viene entrelazada con esto. Y recibe los rayos del sol, para poder hacer la fotosíntesis. Bueno, viene la membrana, la membrana se divide en tres partes, externa, membrana intermedia e interna. La membrana es la que se encarga de mantener la forma para que no cambie de forma el cloroplasto. Seguimos con el gránulo de almidón, que es uno de los importantes que contiene aquí el cloroplasto. Y ahí vienen los riosomas, que ahí nos podemos encontrar en cualquier parte del cloroplasto, los cuales encontramos el ARN. De ahí, seguimos con el ADN del cloroplasto, también lo podemos encontrar en cualquier parte del cloroplasto. Y por último, encontramos los glóbulos de líquidos. Estos contienen grasa y también retienen energía en el cloroplasto. El cloroplasto es un organismo responsable de la fotosíntesis en los organismos eukaryotas y fotosintesizadores. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido de algo.